¿Qué le mandamos con mucho gusto? Hoy si estás dormida, haz por despertar El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar Como los pajarillos, que siempre se están amando Eres una estrella, de la que está brillando Quisiera estar yo contigo, para estarte yo noqueando Como los pajarillos, que siempre se están amando Música Mañana me voy, hay rayos del sol Con quien se queda mi chula, dime adiós por qué me voy Adiós mi querida chula, dime adiós por qué me voy Música Aquí va chucholoqueando viejo, complaciendo por acá, amigos de la sierra pues Hay que seguir nadando el agua al buli viejo Aquí estamos, el 100 Música Música